Vanley for Life ha muerto. Perdí el foco. Se cobra de YouTube. Sobre unos dos años hemos ganado. ¡Suscríbete al canal! Sí, Vanley for Life ha muerto. O al menos eso parece. En realidad no ha sido así. Lo que pasa es que llevamos muchos meses que tenemos completamente olvidado el canal. Digamos que 2023 han habido muchos, muchos cambios. Hace poco más de dos años empezamos el canal de YouTube y empezamos a subir todas las semanas vídeo semanal. Y realmente nos gustaba el trabajo. Nos gustaba el trabajo. Tanto que nos centrábamos en hacer lo mejor siempre. Lo mejor que entre tú y yo, yo pudiera hacer. Al final yo no tenía ni idea de esto. Era la primera vez que empezaba a hacer algo así a un proyecto. De hecho siempre estaba la típica de a youtuber fácil tal. Esto no es nada fácil. O sea, te han vendido algo que no es así. Realmente creo que es fácil según tu manera de ser o el tiempo libre que se tenga. O sea, si tienes una vida normal y corriente como es el caso de la mayoría de personas, es difícil grabar y editar pensando en que cada vídeo tiene que ser lo más profesional posible o lo que tú consideras lo más profesional posible. Además de hacer un contenido bastante variado. Que creo que por una parte es bueno y por otra parte es malo. Además, como ya has entrado en el vídeo, sí, luego hablaremos de precios, de cómo está esto pagado. Porque al principio no te conoce nadie. O sea, te van a ver los vídeos tus típicos colegas. Y poco a poco, pues, se irá sumando gente o puede que no. También te lo digo. Nadie sabe exactamente cómo funciona el algoritmo y mucho menos al principio. Total, subiendo vídeo semanal. Todas las semanas, por eso lo de semanal, viajando a Marruecos, haciendo turismo de mochileo, viajando en furgoneta, haciendo mil cosas, el canal no despegaba. No llegaba a despegar. Pero de repente, con un van-tour, 150.000 visitas. De repente pasamos de 900 suscriptores a 5.000 y pico. Dijimos, lo hemos conseguido. Pues, realmente no. Realmente no. Porque el público que te viene espera ver más van-tours y tú no estás dispuesto a hacer un van-tour a la semana porque al final tienes una furgoneta. O sea, no puedes ir enseñando todas las furgonetas del mundo. Entonces es posible que cuando subas una ruta de montaña no la vea nadie. Pero es lo que hay. Pues, una vez que llegamos a los 5.000 suscriptores, creíamos que ya lo teníamos todo hecho, que iba a despejar hacia arriba. Pero no fue así. ¿Qué pasó? Pues, un cúmulo de acontecimientos. Hice que tuviera que trabajar más horas y, además, cambiar de trabajo dos veces. Y, en realidad, esto requiere de muchísimo tiempo. Soy bastante detallista y entiendo que merecíais una explicación y por eso estoy haciendo este vídeo. En este vídeo no se ve lo detallista que soy porque al final es un vídeo simple, sencillo, pero que necesitáis una explicación. Porque sé que hay gente por redes sociales que me habéis estado preguntando que qué ha pasado con el canal. No, no ha muerto la realidad, pero digamos que perdí el foco. Y no nos vamos a engañar, me podría inventar mil movidas de por qué perdí el foco. Pero, en realidad, no lo sé yo. Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Invertí en un ordenador, invertí en un dron. No se sabe muy bien por qué perdí esa focalización. Sí, había cambiado de trabajo, había tal, pero siempre sacaba un momentito, incluso las noches, para editar. O, incluso, empalmaba un día para irme a grabar cualquier movida que se me pasara por la cabeza. Buscaba una actividad que me hiciera dar creatividad y, además, quería plasmar como mi visión del mundo para el resto de la gente, por si a alguien le apetecía verlo, que, oye, creo que no lo estamos haciendo del todo mal. Y, al final, siempre es algo que lo llevamos bastante dentro, tanto mi pareja como yo, que el canal es de ambos. Pero no esperéis vivir de esto en un corto periodo de tiempo. Pero, Pedro, ¿qué se cobra de YouTube? Sí, sé que has entrado en este vídeo simplemente para saber eso, lo más seguro. Nosotros llevamos en unos dos años, depende de tu CPM, que es el país, desde el país que te vean, y los minutos de visualización y un montón de cosas que realmente no sabemos cómo funciona. Nosotros nos ha dado sobre unos dos años, hemos ganado sobre unos mil euros. Sí, es poco dinero, pero es lo que hay. Moraleja, si estás empezando y quieres probar, no te centres en el decir, voy a vivir de ello, sino me va a hacer feliz esto, porque realmente lo que te va a hacer seguir ese foco va a ser eso. Exactamente, que te haga feliz lo que haces. Nosotros dejamos de subir contenido de furgonetas porque realmente lo veía demasiado cerrado y queríamos abrirnos bastante más. Con mi punto de vista ya no hago los vídeos enfocados a que la gente lo vea, sino a que a mí me gusten, realmente. Así que nada, dentro de muy poquito se va a subir ya la saga de Maldivas. Sí, hemos estado en Maldivas, hemos estado viajando de mochileros. Con nuestro punto de vista, nuestro punto de vista del mundo, hay tomas bastante mejores que en este vídeo. Y por lo demás, si te ha gustado, pues dale a like, compártelo, suscríbete. Si tienes a un amigo o amiga que esté empezando en YouTube, pásale este vídeo. Que no se estrese, que no se agobie. Todo llega con el tiempo y si no llega, que al menos tu contenido te haga feliz. La vida es muy bonita. Graba tu punto de vista o tu punto de vista del mundo, porque al final esto es una manera de evadirte de la realidad, porque al final tienes que buscar mil cosas que te hacen estar más activo y yo creo que es bastante positivo. Así que, moraleja, no pienses en el dinero y piensa en ti primero, en lo que te va a hacer feliz. Chao, guapos. Hola, guapo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, guapo? Hola, guapo. ¿Qué pasa? Hola, guapa. Hola, guapo. Hola, guapo. ¡Gracias!